Bienvenidos al lado B. Hoy estamos con una invitada muy especial. Su primer lado B sería que fue futbolista. Hoy es una terrible atleta. Pero vamos a buscar un poquito más atrás todavía de eso. Fue campeona sudamericana de media maratón, campeona sudamericana de maratón. Tercera mejor marca histórica de maratón argentina. Ganador de fiestas mayas, 15 kilómetros de New Balance. Es Dayano Campo. Vamos a conocer el otro lado que hay atrás del atleta que todos conocen, que están en redes. Y que escucha muchísimo a Dayana. Hola, ¿cómo están? Dayana está en pareja con Damián Gasto, que es hábito de fútbol. Entonces lo que yo quería saber es cuándo Damián llega a sacarte tarjeta amarilla y cuándo sabés que te mandaste una cagada muy grande y que viene tarjeta roca. ¿Qué es lo que hace que salga el hábito adentro de él con vos? Y Dami es por ahí muy estructurado, muy puntual, ordenado. Bueno, la verdad, creo que como debería ser un árbitro, ¿no? Responsable. Y por ahí yo soy un poco más relajada, ¿viste? Voy como más de atrás y creo que es lo que, por lo menos yo le digo a él, que creo que yo necesito una persona así como él al lado mío que me esté repitiendo a veces las cosas porque, nada, me cuelgo y no las hago. ¿Es lo mejor que te dejó el fútbol o ya se conocían de antes? En realidad nos conocimos cuando empecé a correr. Antes no teníamos conocido, no teníamos oportunidad, sí, más o menos rondábamos los mismos lugares porque, bueno, él había ido a dirigir a Fénix donde yo entrenaba, pero, bueno, no nos habíamos cruzado o nos vimos. Pero lo conocí, en realidad, en el Iron Team, en el equipo que está mi entrenador. ¿Y qué te gustó de él? Su perseverancia, porque, nada, para poder empezar a acercarse a mí tuvo que buscar de varias maneras, iba a entrenar en los horarios que yo iba, porque el equipo tenía dos turnos, en la mañana y en la tarde, y, bueno, él iba a la tarde y fue donde estaba yo. Se ponía a elongar cerca mío para darme charla, así que la remó y eso. ¿Vos te dabas cuenta que él estaba remando y se la hacías difícil o dejabas que fluyera nomás? No, yo se la hacía un poco difícil. De hecho, una vez me pidió mi número de teléfono, me dijo, mirá, es para charlar y qué sé yo, y yo le dije, mirá, yo estoy, la verdad que estoy todo el tiempo conectada en Facebook, ¿por qué no me escribís por ahí? Le dije, mandó su mensaje y hablaba. No le di mi número de teléfono. Lo hiciste trabajar un montón. Sí, 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 eso me gustó él. Perfecto. Para esquivarte del atletismo, en vez de preguntarte qué te enseñó el atletismo, te quería preguntar, ¿qué te dejó el fútbol? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te llevaste bueno del deporte? Y del deporte me llevé el compañerismo, la unión del equipo, estoy, por lo menos, viví las dos puntas del hilo, por decirlo así, del área deportiva, que fue estar en un equipo con compañeras, y que exista esa unión como equipo, y hoy en día estoy en el atletismo, donde tal vez, o por lo menos, la gran parte del atletismo es un deporte solitario, así que creo que tuve las dos vivencias, y eso está bueno, porque se aprende un montón en equipo, compartir, a colaborar, y a ser buenos compañeros. Y cuando te pasaste al atletismo, empezaste a crecer, los resultados te llevaban también a la exposición, a la fama, y te parece que el hecho de empezar a ganar carreras, y tener el resultado que tenés, hace que los hombres te vean más linda, o es simplemente una cuestión de actitud, que será con la confianza de ganar carreras. La verdad no sabría decirte, que sí, por ahí lo que se ve en el atletismo, es como es un deporte solitario, donde sos vos la que pasás corriendo, sos vos la que te subís al podio, en el caso de subirse al podio, entonces como que las miradas están por ahí más puestas, en el corredor, si lo pongo en la balanza con el fútbol, es un equipo de fútbol, de 11, no sé, 15, las que sean, están en el plantel, y por ahí, pasas más desapercibido, pero en el atletismo, las miradas están, en la que ganó, en el que ganó tal vez, entonces por ahí, por ahí tiene más levante por ese lado. ¿Y cómo te llevas con esa sobre exposición? ¿Te llevó a pesar en algún momento? ¿O se fue dando medio paulatino, natural, y lo disfrutás? Porque sin duda es un cambio. Sí, fue un cambio grande, que hay que aprender a manejarlo también, al principio, por ahí, me costó un poco más, y yo, la verdad, que trataba de contestar, todas las, la gente que me saluda, y me apoya, desde otro lado, desde un mensajito, aprendí a... Te están pidopeando, y por las redes ya te están poniendo que sos hermosa, así que tenés que convivir con ese poder. Bueno, gracias. No, bueno, la verdad es que, creo que lo aprendí a llevar de alguna forma, y está bien, yo creo que está buena la exposición, porque nos hace conocer, nos hace tener amigos en común, nos hace encontrarnos en carreras con otras personas, que después te dice, yo te sigo en las redes, y ahí empiezas a hablar, y si te cae bien, lo empiezas a seguir, y ahí, por ahí se genera una amistad virtual, pero una amistad, ¿no? Así. Llega, vos decías de contestar mensajes, te gustaba tratar de interactuar con todos, nosotros que no somos famosos, llega un momento en el que se escapa sobre las manos, y llegás a no poder contestar a todo el mundo. A veces sí me pasa, a veces me pasa que, tal vez, leo un mensaje, y justo estoy haciendo algo, y me olvido de contestar el mensaje, y después no me acuerdo del usuario, entonces, se me pierde el mensaje, porque no recuerdo el usuario, entonces, a veces me, por otra, o sea, otro posteo, por ahí hacen otra reacción, y ahí me aparece un mensaje de arriba, entonces le digo, perdón, no me di cuenta, no te contesté de arriba, pero trato siempre de contestar, eso es lo que a veces, a veces se me va, porque estoy haciendo cosas en casa, o algo, no puedo contestar. ¿Te pasó, te pasó al revés, cuando empezabas, y veías a alguien así, conocido del ambiente, y eso, que le escribiste, y no te llegó a contestar, y no te llegó a contestar, y o dijiste, che, me da. Sí, me pasó, me pasó, me pasó, pero bueno, nada, no puedo decir, vamos a decir el nombre, ya está, ¿eh? No, 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 me pasó, me pasó una vez que le escribí a Marita, Peralta, pero bueno, pues, charlamos un montón de veces más, pero nada, es, claro, que bueno, pasa su capa, Sí, sí pasa, pasa porque aparte, uno tiene que ser, uno tiene que comprender que del otro lado, no sabe lo que está pasando, si lo puedo leer, si no lo puedo leer, si apretó sin querer, y no le yo sin querer, la verdad es que hay que ser, nada, uno nunca sabe lo que pasa del otro lado, y tiene que ser comprensivo. Sé que te gusta pintar, que te gusta dibujar, hay una pintora, una artista plástica, a punto de explotar, que todavía no explotó dentro tuyo, o es simplemente un hobby? Me gusta mucho, siempre de chica me gustó mi mamá, mi papá, vienen desde ese lado, digamos, como oficio, así que de chica lo hacía, para ayudar a mi mamá, y después, bueno, nada, me quedó, hoy en día trato de mostrarle a Ampi, que se pueden hacer un montón de cosas, estando en casa, con lo que tenemos, con, yo reciclo mucho acá en casa, entonces, siempre estamos haciendo cosas nuevas, que ella vea que se puede divertir, sin tener que tener un juguete, específico, un juguete comprado, así que la verdad es que, que me gusta, y bueno, no sé, ojalá algún día pueda, pueda llegar a hacer algo con eso, que me apasiona. Y el atletismo pasa a ser un lado, un lado B. ¿Quién es tu ídolo, y por qué? ¿Mi ídolo en el mundo del atletismo, o mi ídolo en general? No, ya hagamos el atletismo, ¿quién es la persona que vos más admiras? No, no tiene que ser un superhéroe, ni tiene que salir en la televisión, que siquiera es la persona a la que vos realmente sentís admiración, que te gustaría, admiro mucho a mi amiga Cintia Coronel, que es a su vez la madrina de Ampi, creo que es una mujer muy fuerte, que está sola con su hija desde que ella tiene cuatro años, hoy Nicole tiene catorce, creo que la lucha día a día, es una excelente docente con los chicos, es profesora de vocación física, ama trabajar en colegios públicos, en la villa, por decirlo así, y eso me parece que es muy valioso, y necesitamos más personas con vocación, entonces la verdad que ella es una persona que yo admiro, y trato de lo que veo en ella, y me parece que está bien, que son muchas cosas, trato de seguir por ese camino también, porque aparte, bueno, es la madrina de mi hija, y me encanta que lo sea, porque sé que tiene una madrina de fierro. Tú hablabas de tu mamá, que tengo entendido que tus papás colocan pasacalles, y tienen un trabajo relacionado con eso, ¿alguna vez te pasó estar del otro lado, que algún chico te dedique un pasacalle, o es una cuenta pendiente, que te quedó de la adolescencia? No, bueno, no es que un chico me ponga un pasacalle, pero mi mamá y mi papá me pusieron un pasacalle una vez, cuando ya vivía sola, me pusieron un pasacalle por mi cumpleaños, y fue muy lindo recibir eso, porque toda mi vida, fue ver pasacalles de otras personas que cumplían años, o cualquier, de graduación, y que, de hecho yo de chica, íbamos a colocarlos, a la madrugada tal vez, la llevaba a pintar, bueno, mismo dibujarlos también, entonces la verdad es que, esa vez fue lindo, porque yo los hacía también con mi mamá, la ayudaba, mejor dicho, ella hacía la gran parte, y eran para otras personas. ¿Qué cumpleaños tuyo fue? Cuando cumplí 22. ¿Y qué pasacalle ahorrado te viene a la cabeza de los que han colocado? ¿Cuál es alguno que te haya ya quedado en la memoria, que no sea ni declaración de amor, ni cumpleaños, ni regresado? Hay uno que lo tengo grabadísimo, que fue un señor, que aparentemente, le fue infiel a la novia, y le colocó, siete pasacalles, o sea, la chica se iba a bajar el pasacalle, y al otro día, íbamos nosotros a ponerle otro. No. Siete pasacalles, hasta que bueno, ya está, o sea, no sé si lo perdonó, no sé cómo terminó eso, pero, pero bueno, nada, le pedía perdón, desesperado, todo en el pasacalle, y la verdad es que ya se lo hacía, ya lo bajaba, o lo hacía bajar con alguien, y después, y después ese, no sé, lo tiraba, o no sé qué hacía, o se lo guardaba, pero nosotros nos poníamos uno nuevo. La perseverancia del pasacalle, y además un buen cliente, es una buena técnica como para que, nada, consuman el servicio. La verdad que fue una buena técnica. ¿Qué, qué error, errores tuyos, no te gustaría, que repita Amparo, que si, qué te gustaría transmitirle de tu experiencia, para que ella, no, no transite lo mismo? Y, eso es difícil, esa pregunta, pero, yo, Ampi, trato de, de enseñarle que, tiene que ser buena amiga, desde, desde chica, tiene que compartir con, con el amigo que sea, que tiene al lado, ella tiene dos realidades, tal vez, que, que son, que, ella tiene una casa donde vive bien, donde tiene todo lo que quiere, donde sus padres, trabajan, y, y, y entrenan trabajando, tal vez, para darle lo que necesita, y, por ahí, del lado de mi familia, no es así, somos, la verdad, que somos una familia humilde, normal, y, y Amparo tiene cosas que yo, no tuve en mi infancia, pero, ni cerca, entonces, nada, trato de transmitir eso, que, que valore, es chiquita todavía, que tiene tres años y medio, pero bueno, no, no me parece que esté mal, de, de chiquita, inculcarle, que tiene que aprender a valorar cosas, que sus padres, o, por lo menos yo, no tuve, y, y bueno, trato de eso, de, de que valore las cosas que, que tiene, que, que no todos tuvimos esa misma suerte. ¿Qué, qué, qué, qué detalles ves, qué cosas te encontrás a veces, que tiene ella, hoy, que, que pensás, que te hacen, y para atrás decir, hubo un muy gusto gusto tener esto, a la edad de ella? Y, por ejemplo, las, las barbies, tal vez, las muñecas, las, eh, muñecas de Elena, por decirlo así, que yo no tuve, eh, eso me parece, y también yo se lo doy, ¿no? Porque, o sea, ella no, no me lo pide, pero me parece que está bueno que, que tenga la opción de decirme, bueno, me gusta jugar con barbies, o me gusta jugar con una pelota, o, o, o con las dos. Entonces, por ahí, eso, eso es lo que veo que, que por ahí me faltó, y que me faltó que me lo dieran, o que, en ese momento no había plata para comprarme barbies, tampoco, ni tampoco es un reproche, hacia mis padres, sino que, que me parece que, que es lindo, es una linda infancia que las tenga, y que pueda jugar con ellas. Y ahora también puede jugar vos con las barbies, tampoco está delgado eso. Le hacemos ropa, ahora, a las barbies. ¿Cuándo hubo, qué te viene a la memoria, en qué momentos considerás que, que tus papás estuvieron muy orgullosos de vos? ¿En qué momento tuviste esa sensación, de que, de que te habías puesto a, a tus viejos muy contentos? Cuando me mudé a vivir sola, y, y mi papá, al mes, más o menos, como que cayó en la cuenta, de que, bueno, ya estaba un poco más grande, y que estaba bien poder vivir sola, porque, primero, cuando le dije a mi papá, que me quería ir a vivir sola, fue como, este, me hizo, me hizo la cruz, prácticamente, pero, pues, bueno, reflexionó, y se le pasó, pero, bueno, yo era una gran ayuda, una adulta más en mi casa, que ayudaba, y, bueno, de pronto me, dije que quería ir a vivir sola, ese, por ahí, fue cuando, cuando la relación, con mi papá, más que nada, mejoró muchísimo, porque antes, por ahí, chocábamos un poco más, cuando yo era más chica, y, después, cuando, empecé a correr, y empezaron a ver que me lo tomaba en serio, y cuando vieron que, que su hija empezaba a ganar carreras, y, bueno, creo que ahí, se pusieron muy contentos, por mí, y por cómo me estaba yendo. ¿Alguna vez estuviste cerca de la muerte? ¿Qué, qué, qué te imaginás que pasa? ¿Qué, qué te imaginás que hay después de, de la vida? No, nunca estuve cerca de, de la muerte, o de alguna situación así, riesgosa, pero, bueno, no, no sé qué pasa, yo creo, sí creo en, tal vez, en que, soy de creer de que la gente se va al cielo, ¿no? Es lo que por el momento le digo a Ampi, y por ahí me, me aferro a ese cuento, de, bueno, la gente que, que no está más, está viviendo en el cielo ahora, es una estrella más, pero, nada, no, 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 no pienso en eso tampoco, pero, si, si llegara a pasar algo, un caso así cercano, creo que, que esa sería mi, mi reacción, primero, obviamente no lo entendería, como nos pasa por ahí a la gran mayoría de las personas, que, cuando se nos, va una persona que queremos, decimos por qué, o, o, por qué esa persona, pero bueno, nada, son, son, cosas de la vida, somos seres finitos, y hay que aceptarlo. En esas situaciones, ¿cuál fue la más cercana que te tocó vivir? Quiero decir, ¿qué estrella te quedó a vos, te queda a vos en el cielo ahora? La más cercana que me tocó, que a una persona que quería mucho, pero ahí era la mamá de Ami, que es Susana, que, bueno, falleció hace ya dos años, bueno, creo que fue lo más fuerte que me tocó vivir, no, no tengo otro, una pérdida así, bueno, mi abuela, se me hace, nada, muy poco, pero como que ya lo tenía un poco asumido, porque mi abuela estaba enferma, ya había tenido muchas recaídas, pero bueno, esas fueron las dos situaciones más feas que tuve. Bueno, te saco los malos recuerdos, te llevo, te llevo a la escuela, ¿cuál era la materia en la que mejor te iba, y cuál era la que más te costaba? ¿Te llevaste materias alguna vez? ¿Eras muy traga en alguna otra? ¿Era muy buena en la educación física, y en las materias ambientales, era muy buena, en esas dos materias, después una vez, bueno, porque mi mamá trabajaba, y yo tenía que cuidar a mis hermanas, yo soy la mayor de seis, somos seis, es más barato por docena, yo tenía que cuidar a mis hermanos, entonces mi mamá siempre llegaba en un horario muy justo, cuando el horario del colegio, yo tenía que ir a acusar al mediodía, y entonces llegaba siempre media hora tarde, quince minutos tarde, entonces me ponían media falta, media falta, media falta, media falta, media falta, y bueno, me quedé libre por medias faltas, ¿no? Y tuve que rendir todas las materias, y las rendí todas, en diciembre y marzo, y pasé de grado, eso fue, no sé, creo que fue octavo, o algo así. Ajá, ¿verdad? ¿Y quedaste libre temprano en el año, o ya medio sobre el final, que si tú cursaste todo, quedaste al final libre, ¿en qué momento fue más o menos eso? No, casi al final, casi al final que el... ¡Wow! Sí, sí. O sea que en realidad fuiste casi todo el año, cuando podías haber dado el final, todo el final. Claro, sí, por lo menos vi todos los finales, y aprobé igual, y pasé de grado, como todos mis compañeros. Bueno, perfecto. La última pregunta, Day, con la que siempre venimos cerrando lado B, hay un mito, dentro de los corredores a matar, como nosotros, que lo hacemos recreativamente, que los atletas de elite, elevan muchísimo su rendimiento sexual. ¿Vos apoyás esa teoría? ¿Qué tenés pareciendo como atleta de elite, al respecto a nosotros que somos participantes? Yo creo que sí, porque bueno, el cardio, el cardio lo teníamos bien, lo tenemos bien entrenado, y creo que sí, el problema es cuando tenés por ahí, justo una etapa de entrenamiento muy fuerte, o una preparación muy específica, donde tal vez estás muy cansado, y las ganas no siempre son las mismas, pero bueno, nada, sí, yo creo que sí, que eleva, eleva los niveles de sexualidad. La confirmás. Day, muchísimas gracias por tu tiempo, y por haber estado en el lado B. Te mando un gran cariño, un gran abrazo. Besos a todos, gracias a todos por sumarse. Esto fue Lado B con Dayana Ocampo. Si te gustó conocerla, y querés seguir sabiendo de ella, te dejo acá una entrevista en la pista del Senar, y también si querés ver otro Lado B, la entrevista con Julián Molina. Te invito a que me propongas al próximo entrevistado, o qué preguntas te gustaría que hagamos, en los comentarios, y nos vemos en el próximo Lado B. y nos vemos en el próximo Lado B.